Hola, ¿qué tal? Soy Arandana y hoy, al fin, voy a hacerles el room tour de mi cuarto gamer por los 100k. Primero tengo que hacer un aviso muy importante, que es que Nico, este hijo mío, es como que indispensable en mi cuarto gamer, siempre está conmigo ahí, pero hoy no lo van a ver en el video más que ahorita, porque bueno, hay un buen motivo por el cual él no puede entrar. Si quieren saber el motivo, tienen que quedarse hasta el final del video. Literalmente, este es el video más pedido de mi canal, me lo piden desde hace mucho tiempo, yo siempre les he dicho, sí, sí, no se preocupen, prontito, en un par de semanas, y nunca lo subía porque este cuarto ha mutado demasiado y hasta ahora sigue mutando, hasta hace poco yo dormía aquí, aquí estaba mi cama, ustedes la han visto en mis videos y mis directos, pero ya no duermo ahí, ahora duermo en este cuarto, desde que mi hermana se fue a otro país y me abandonó, yo me pasé a este cuarto y ahora este solo es mi cuarto gamer, y bueno, como les digo, ha mutado muchísimo, pero decidí ponerme un límite y dije ya, cuando llegue a los 100k, este va a ser mi especial de los 100k, voy a enseñarlo este como esté, así que vamos. Bienvenidos a mi cuarto habitación. Una alcoba, pieza, dormitorio, que ya no es dormitorio, gamer. Ya pudieron ver algunas tomitas por ahí, pero antes de pasar a enseñarles el detalle de todo, quiero contarles cómo va a ser este tourcito. El cuarto se divide en tres, se podría decir, el primero es la parte de coleccionables, luego está la parte de mi setup, que creo que es lo que más quieren ver algunos, y luego está la parte chill, que es donde está la televisión, tengo todas las consolas, tengo mi pecera, incluso tengo una plantita, así que es mi zona de naturaleza, por así decirlo. Y bueno, vamos a empezar primero con la parte de coleccionables. Ya cerré la puerta, ahí está mi legendario póster de Skyrim, que creo que seguramente alguno lo debe de conocer de algún video, es uno de los más importantes pósteres que tengo, por eso está en mi puerta. Y luego ya pasamos a la pared de coleccionables, y vamos a empezar de abajo hacia arriba, así que primero vamos abajo, donde tengo estos compartimentos de almacenamiento. Y básicamente aquí hay full cajas vacías, porque no sé muy bien dónde ponerlas, me gustaría exponerlas, pero no sé muy bien cómo, así que bueno, también tengo algunos juegos que todavía no tienen un sitio especial donde ponerlos. Es más que nada como cajas y cosas que no sé dónde poner. Aquí tengo, por ejemplo, una taza llena de todos mis Pikachus, que tengo varios, y ya no tengo espacio para poner todos estos Pikachus, y están en una taza de Overwatch, o sea, es un crossover muy extraño. Tengo esto de Oreo, que está vacío, las Oreo están congeladas, tengo una Oreo legendaria de Mew, también tengo juegos de Xbox que todavía no he sabido dónde poner, cajas vacías, estuches y demás. Ahora pasamos para arriba y tenemos todo lo de Zelda. Este mueble, todo, cuando lo mandé a hacer, tenía en mente que esta zona iba a ser para Zelda, y solo para Zelda, así que les voy a enseñar más o menos todo lo que tengo. No está en ningún orden tipo cronológico, ni de lanzamiento, lo he ordenado como me ha parecido estético, bonito, lo que sea. Entonces primero vamos a ver los libros, que tengo esos tres, que dos son de Dark Horse y uno es de Norma. Lo ideal es que los tres sean de Dark Horse, pero no encuentro el verde de Dark Horse por ningún lado. Y este de aquí es una edición especial que ya vamos a ver más adelante en la colección. Después, en la parte de arriba, tengo los cinco juegos de 3DS de Zelda, y los dos de DS, que son Phantom Hourglass y Spirit Tracks, y ahí los acompaña el Toon Link de Smash Bros. y un muñequito de Toon Link de una marca, creo que es Jaxx, que es de juguetes, pero bueno, también es de Zelda, así que lo compré hace muchos años, en verdad. Acá tengo Ocarina of Time y Majora's Mask de Nintendo 64, pero están en japonés. O sea, obviamente no las he jugado, no los entiendo, simplemente los tengo por colección. Igual con Minish Cup, que hasta ahora no he podido conseguir el juego en inglés, porque bueno, es uno de los juegos más difíciles de conseguir de Zelda en caja, obviamente, original, completo. Y acá tengo unos links de, bueno, unos amigos de Link. En verdad tengo amigos de Link distribuidos por todas partes, pero los tengo absolutamente todos. Luego acá tengo este... Ok, era obvio que algo así podía pasar. Luego aquí tengo este Deku Link, también es de la misma marca Jaxx, del Toon Link que está ahí arriba que les enseñé hace un ratito. Después tengo este Link pedorro, que supuestamente era un Figma, o sea, una muy buena figura, pero si lo ven bien, o sea, tiene el brazo dislocado, sus articulaciones hechas shit, siempre pierde sus extremidades, pero de alguna manera está completo, o sea, siempre encuentro sus pies cuando se le caen. Miren esto, pues, o sea, aún así le tengo cariño y es parte importante de mi colección. Y bueno, aquí tengo otras figuras de esta misma marca, de Jaxx, y aquí atrás un amigo en caja de Link's Awakening. Aquí también tengo otro amigo de Link's Awakening, pero, o sea, del remake, pero bueno, no sé por qué tengo dos, en verdad me gustan mucho y estoy esperando que lo vuelvan a usar, que vuelvan a usar a este Link en Oracle of Ages, Oracle of Seasons Remake, que no sé si va a pasar, pero ojalá que estén haciéndolo. En verdad, a mí me encantó este Link, por eso tengo varios. Acá tengo esta figura que me vino en esta caja con otros coleccionables. Me gustó demasiado, en verdad. Y aquí está la versión japonesa de Link's Awakening, de Game Boy Color. Sí, tengo muchas versiones japonesas, son más fáciles de conseguir. Este llaverito de la Trifuerza, nada muy especial, la verdad. Luego acá tengo mi único manga de Zelda. En algún momento me gustaría tener... Entonces, sé que hay muchísimos mangas de Zelda y este es el único que tengo. Me lo regaló un amigo en un intercambio de regalos hace 80 años. Y aquí está el juego de Game Boy Color completo, en caja, en inglés. Lo entiendo, lo he jugado. Y bueno, obviamente no era mío porque ya saben, yo nunca tuve un Game Boy Color. Este lo he comprado literalmente el año pasado por eBay en una subasta. Luego aquí tengo un peluche de Toon Link. Que bueno, yo normalmente no tengo peluches porque me dan alergia, pero de The Legend of Zelda sí me permito. Luego tengo este Ganon de Wind Waker y en general toda esta zona Wind Waker. Estos Amiibos venían juntos en un pack. Luego aquí tengo el único Figma que tengo. Me lo regaló Elías, un arandanito. Y es muy importante, muy especial. Nunca lo he sacado de su caja. No sé si lo voy a hacer. Y es de mi juego favorito, es el Twilight Princess. Y aquí están todas las armas que tenía Link en Twilight Princess. Así que para mí es como que lo más importante. Una de las cosas más importantes de esta colección. Y aquí están mis juegos de GameCube, Wind Waker y el Collector's Edition. Me faltan un par más, pero ya en algún momento los voy a conseguir. Y luego aquí están los juegos de Nintendo 64 que sí funcionan. Majora's Mask y Ocarina of Time. Ninguno lo tengo en caja. Están sueltos. Así los he conseguido por ahora, pero obviamente tengo la meta de conseguirlos completos en caja. Estoy en subastas en eBay para conseguirlos, pero todavía no he encontrado como que el ideal. Luego aquí tengo este Amiibo de Link de 8 bits. Aquí un Amiibo de Ocarina of Time. Y este Nintendo DS Lite que se los enseñé la otra vez, que yo misma lo hice. O sea, no es original. Simplemente es un Nintendo DS Lite que yo le cambié la carcasa. Y bueno, es parte de mi colección, aunque no es original. Ahora acá tengo la enciclopedia de Zelda, pero esta sí es la versión especial. La buena, la que tiene su estuche acá que les enseñé, pero que prefiero tenerla así, calata. Porque se ve hermosa. Es como este juego, que es el primer juego que salió para NES. Nintendo Entertainment System. Aquí está. Esta, como pueden ver, está completa en caja. Tiene el mapa adentro. La compré por eBay. Obviamente yo estaba en pañales. Ni siquiera existía cuando salió ese juego. Y esta que me vino con este protector, que en verdad quiero conseguirme un protector igual para esta de acá. Pero bueno, esta sí me vino con el protector. También me la compré por eBay. Está completo, en muy buen estado. No excelente, pero bueno, es lo que pude conseguir. Luego aquí está mi primera Switch. Esta es la Switch versión 2017, que la tengo con estos Joy-Cons de Skyward Sword, que salieron el año pasado junto a Skyward Sword HD. Y lo tengo en este stand, que es específicamente para Nintendo Switch. Y es un stand, si no me equivoco, de Power A. Y lo tengo con Breath of the Wild, que en verdad lo he puesto ahorita para el video, porque normalmente pongo aquí cualquiera de mis switches. Luego aquí tengo este link, que nunca entendí muy bien su pose. Es una pose muy extraña, si se dan cuenta, es como que está así. What the hell? Y aquí tengo mi Game Boy Advance SP, que les conté en el video pasado, que yo misma le cambié la carcasa, porque el original es muy complicado de conseguir y muy costoso. Luego está esta lata. Tiene unos pins adentro, nada más. Y aquí tengo estos cuatro links de Four Swords. Y son muy bonitos, son de mis coleccionables favoritos. Se les mueve la cabeza y con ellos se les mueven los ojitos con la cabeza. Y cada uno tiene... Oh oh, casi todos se caen. Vamos, no pueden caerse ahorita mismo, por favor. Compórtense, este es un video importante. Ya, listo. Y si ven, cada uno tiene una carita diferente, entonces son súper bonitos. Y aquí tengo un libro que en verdad nunca he utilizado, porque es una guía de Breath of the Wild. Lo he comprado el año pasado y bueno, ya me había recontrapasado Breath of the Wild. Pero me parece muy bonito, tiene este arte de Zelda. Y bueno, pues por eso que lo compré. Y aquí tenemos a Tingle. Es el único coleccionable que tengo de Tingle, este peluchito. En algún momento espero tener más coleccionables de él. Ojalá Nintendo saque algún amigo, sería muy bonito. Y acá está Zelda de Breath of the Wild con su tableta Sheikah. También tenemos a Link encapuchado. Y aquí está Link Lobo con Midna. Como les conté, Twilight Princess es mi juego de Zelda favorito. Así que este es mi amigo favorito. Luego tenemos este Link que tiene como que su espada un poco curva. Es graciosa, pero sí, así es. Es de Skyward Sword. Luego tenemos a Link Arquero de Breath of the Wild. Y este es el último amigo de Zelda que ha salido, que es Zelda con su Neburi. Y aquí atrás tenemos los juegos de Wii. Tengo dos de Twilight Princess. Uno es Nintendo Select, el otro no. Y este aquí es Skyward Sword original de Wii. Que viene con un disco con canciones. Luego aquí tengo los tres juegos de Wii U. Twilight Princess HD, Wind Waker HD y Breath of the Wild. Que también salió para Wii U. Yo de hecho lo jugué primero en Wii U. Luego tengo este vaso súper guapo de Link. Tengo otro vaso que ahora les voy a enseñar. Aquí están los cuatro juegos de Zelda de Switch. Y esta caja que no sé qué es aquí del Game & Watch. Que aquí está el Game & Watch. No sé si lo mencioné, creo que no. Y aquí está este pendejo que si has jugado el juego probablemente lo odias. Y yo también lo odio. Pero es muy bonito coleccionable. Sobre todo porque es un amigo. Es un amigo de esos grandes. De esos que valen por 40. Y bueno, pues nada. Acá tengo el Bokobling. O sea, esta zona enemigo si se dan cuenta. Y bueno, eso es todo en cuanto a esta zona. Luego si pasamos por acá. Tengo este estuche de Switch Lite de Link. Es súper bonito. Pero bueno, acá no es el sitio ideal. La verdad porque se ve un poco abandonado. Pero esta zona como que siento que todavía... O sea, lo ideal sería tener libros y reubicar estos amigos. Pero bueno, el punto es que aquí tengo también este vaso de Link guapo. Que me vino junto al otro. Tengo este control Pro Controller que me regaló Rivka. Una arandanita. Luego tenemos aquí a Shake. Y a Ganondorf de Smash Bros. Bueno, estos dos son de Smash Bros. Y bueno, vamos para aquí arriba. Tengo, como pueden ver, a Daruk, Midna, Urbosa y Revali. Los cuatro guardianes de Breath of the Wild. Y no sé por qué este es el primer Link. El Link de Smash. El primerísimo primero Link Amiibo. Y bueno, no sé por qué los tengo acá. También es una zona que siento que le falta definir. Tengo ahí esa caja donde vinieron los Joy-Cons. Pero como que no tiene mucho sentido todavía. Esta caja creo que es de la Switch OLED. Entonces, como que estas dos partes faltan trabajar. Pero bueno, así es como están ahorita mismo. Oficialmente ya vimos todo lo de Zelda. Solo falta ver esta franja de acá. Que es un compartimento que fue cuidadosamente diseñado. Para que estén mis tres DS de Zelda. No voy a profundizar tanto. Porque en verdad ya las conocen de mi video pasado. Que lo voy a dejar por ahí. Pero bueno, básicamente están en orden de lanzamiento. Aquí está la primera. La de los 25 años. Esta es una 3DS. Luego tenemos la 3DS XL de A Link Between Worlds. Luego la New 3DS XL de Majora's Mask. La New 3DS XL de Hyrule. La 2DS de Link. O de Ocarina of Time también le dicen. Y la New 2DS XL de Hylian Shield. Que es mi favorita de todas. Ahora si subimos aquí. Tengo todos mis juegos de Switch. Menos los de Zelda. Que ya los vimos ahí abajo. Y el de Animal Crossing. Que está acá en la zona Animal Crossing. Pero sí, básicamente estos son todos mis juegos de Switch. Menos uno o dos que los he prestado. Y que todavía no me los devuelven. Acá al costado tengo la zona Pokémon. No están todas mis figuras de Pokémon. Porque tengo muchísimas. Tengo hasta del McDonald's. Que no las puedo poner acá. Porque se haría imposible de limpiar. Pero bueno, tengo básicamente mis tres consolas edición especial de Pokémon. Que son la de Zacian y Zamacenta. Luego al centro como protagonista la New 2DS XL de Pokébola. Y luego está la de Dialga y Palkia. La Switch Lite de Dialga y Palkia. Las tres tienen un unboxing en el canal. Por si acaso está en mi lista de reproducción unboxings. Y bueno, estas dos si pueden ver están en un stand que dice arándana con mi logo. Eso lo imprimió un amigo en 3D. Un amigo que tiene impresora 3D. Y luego tengo dos Funko Pops. Yo no soy muy fan de los Funko Pops en verdad. Pero estos dos son suavecitos y súper bonitos. Así que por eso los tengo ahí. Tengo Amiibos. Tengo un montón de figuras de Takara Tomy. Que es esta marca que saca figuras de todos los Pokémon. No son muy caras. Y no están todas aquí. Solo he puesto los Star Tours. Que son como que los más importantes. Y eso que me faltan algunos. Y aquí al centro tengo unas pequeñas miniaturas que me compré hace poco. De Froakie, Chespin y Fennekin. Que son de Pokémon X y Y. E Y. Acá arriba tengo la zona Animal Crossing. Que obviamente lo más importante es la Switch Edition Animal Crossing. Que creo que es mi Switch más bonita de todas. Lamentablemente no la uso mucho. Yo uso la OLED. Pero bueno, esta de acá es una obra de arte para mí. Después tengo el juego de Switch. El juego de 3DS. Tengo el juego de Gamecube en japonés. Que no lo he jugado. Pero lo tengo más que nada por motivo de colección. Después tengo el Wild World. Que fue mi primer Animal Crossing con el que me enamoré de Animal Crossing. Lamentablemente yo lo jugué en R4. Así que aquí no está todo mi save. O sea, mis vecinos. Mis primeros vecinos. ¿Dónde estarán? Están muertos. Pero bueno, tengo el juego original ahora. Y luego tengo figuras de Jax también. Estas dos figuras que también son suavecitas. Como los Funko Pops de aquí abajo. Pero son de marca Bandai. Y tengo estos cuatro Amiibos. Que aproveché y los compré cuando nadie compraba Amiibos de Animal Crossing. Antes de que se volviera popular nuevamente por New Horizons. Luego a la derecha, aquí abajo. Tengo todas mis 3DS. Bueno, y 2DS. Todas las que no son de Zelda. Y la que no es de Pokémon obviamente. Y aquí están Amiibos random que no tienen dónde ir por ahora. Por ejemplo, no tengo un espacio que sea solo de Kirby. Y menos de Ice Climbers o de NES. Este Mario sí podría estar en otro lugar. Pero en verdad ya no tengo sitio en mi lugar de Mario. Que ya van a ver después. Así que bueno, ahí están mis 3DS. Y aquí arriba mis DS. Las primeras que salieron. Luego las Lite. Las DSi. Y la DSi XL edición Super Mario Bros. de 25 años. Todas estas consolas las pueden ver en mi video de colección de consolas portátiles de Nintendo parte 2. Y aquí están mis juegos físicos de 3DS. Ahorita estoy en búsqueda. Estoy de cacería para encontrar más juegos físicos. Porque ya saben, ya va a cerrar la tienda, la eShop. Y quiero tener todo lo que pueda en físico. Pero bueno, por ahora esto es lo que tengo. Y aquí están mis 3 amigos de Yoshi y de Lana que son súper tiernos. Aquí ya vienen todas mis Game Boy en orden de lanzamiento. Mentira. ¿Quién ha hecho esto así? Esto no va así. Ya, ahora sí. Ahora tenemos todas mis Game Boy en orden de lanzamiento. Las primeras, las Pocket, las Color, las Advance y la SP. Arriba de toda la Game Boy vamos a ver de derecha a izquierda. Primero acá tengo la caja de mi Xbox Series X. Arriba está la caja de mi control de Xbox Aqua Shift. Así se llama el color. Y ahí tengo un Master Chief. Luego arriba tengo algunos de mis juegos de PlayStation 4. No todos. Allá vamos a ver otros. Luego aquí a la izquierda tenemos el Steel Book de The Last of Us parte 2. Y el libro de arte. Esto me vino en la edición especial. El Special Edition. Y aparte después me compré la Collectors Edition. La compré de segunda nomás. Entonces, en verdad, aquí adentro tengo otro de estos y otro de estos. Y en esta caja vino esta Ellie de acá. La Ellie con la guitarra. Y aquí está esta que es un poco más chiquita. Pero en verdad a mí me gusta un poco más el detalle que tiene esta. Y ahí está el libro de arte completo. Porque este es el libro de arte mini. Este es el libro de arte completo. Y ahí arriba están mis demás juegos de PlayStation 4. Los cuatro que tengo de PlayStation 5 en físico. Y ahí tengo una figura de Spyro the Dragon. Si seguimos por este lado tengo la caja de Horizon Forbidden West. La edición de colección que ya hice el unboxing. Lo dejo por ahí arriba si es que quieren verlo a detalle. Y bueno, aquí abajo tengo el Steelbook que vino con esto. Y el libro de arte. Luego están estas dos figuras Totaku. Que el Watcher es súper bonito. Pero la Ellie tiene una cara muy extraña. Que no parece Ellie en verdad. Y este peluche de Ellie también. Que por un montón de tiempo no sabía dónde estaba. Y hace poco lo encontré y lo he puesto ahí. Y aquí a la izquierda tenemos el Terremammut. Que bueno, hice el unboxing. Así que también lo pueden ver a detalle si quieren en ese video. Y acá tenemos a la Aloy. Que en verdad es un poco más chiquita de lo que debería ser. Pero igual está súper detallada. Ahí arriba tengo mis juegos de PlayStation 3. Que no son muchos. Yo no tuve PlayStation 3. Recién estoy comenzando a coleccionarlos. Y bueno, luego aquí a la izquierda tengo otra parte muy importante de mi colección. Que son los Pikachus. Aquí no están todos mis Pikachus. Como vieron hace un rato tengo muchos ahí abajo sin un lugar específico. Pero bueno, aquí están como que los más importantes. Los más bonitos creo. Tengo mi Pocket Pikachu que les enseñé en el video anterior. Funkos, Mochi Mochi, Amiibo. Este de Pokémon Quest. Uno dormido. Este por los 25 años. Y este que es uno de los más especiales. Que es de cuando yo era chiquita. No es exactamente el de cuando yo era chiquita. Pero es uno idéntico. Y estos de aquí parecen como juegos. Pero en verdad son polos. Son polos de Mario. Estos me los regaló un arandanito Jesús. Bueno, luego un libro de la historia de Nintendo. Y estos son controles de la Switch. Para jugar en la biblioteca de NES Online. Y aquí arriba tengo la Xbox 360. Que para mí fue muy importante en esta generación. Yo no tuve Play 3. Tuve Xbox 360. Lamentablemente se la vendí a mi primo con todos mis juegos. La malogró. Esta es otra. Pero funciona perfectamente. Y acá al costado tengo todo lo de Minecraft. Porque bueno. Yo en el fondo soy una niña rata. Siempre estoy jugando Minecraft. Amo Minecraft. Y por eso tengo ese Lego. Y otras figuras coleccionables. Ya hemos visto la primera zona. La parte de coleccionables. Todavía tengo uno que otro coleccionable por ahí. Pero esta es la parte donde tengo. Básicamente el 98% de mis coleccionables. Y bueno, ya lo vimos todo. Así que ahora vamos a pasar a la parte del setup. Empezamos con el escritorio. Este escritorio lo mandé a hacer yo a medida. Lo mandé a hacer hace como dos años. Tengo ahí tres cajones que básicamente son para útiles escolares, lapiceros, plumones, esas cosas. También tengo papeleos, cosas tipo del banco y cosas de adulto. Y bueno, acá en estos otros cajones tengo cables, cargadores, HDMI, todo tipo de cables. Y en la parte de abajo tengo un compartimento especial, que yo le digo cueva de cables, donde tengo organizados todos los cables básicamente. Ahora están mis dos monitores. Este de aquí es un BenQ. El modelo es XL2730B. Como su nombre dice, tiene 27 pulgadas. Y sus especificaciones son que es 2K, tiene 144 Hz de tasa de refresco y un milisegundo de respuesta. Son especificaciones que hasta ahora están súper bien. Es un monitor que compré en el 2016, a comienzos del 2016, con uno de mis primeros sueldos de toda la vida. Y actualmente lo uso de monitor secundario para tener el OBS y para poder leer el chat. Y este es mi monitor LG 27GN950B. Me lo dieron porque le hice una publicidad a este modelo cuando recién salió. Y bueno, me ha encantado. A pesar de que ya ni siquiera tengo que decirles que es muy bueno y tal, porque ya esa publicidad fue en 2020. Estoy súper feliz con este monitor. La verdad que LG y BenQ ambas son muy buenas marcas. Este de aquí ya es un 4K, 144, IPS. O sea, es mucho mejor que el BenQ, por eso lo puse como monitor principal. Ambos monitores están con este soporte. Que se divide en dos y sostiene los dos monitores. Lo puse porque me parece que se ve más limpio. Hace que no se vean los cables. Y así no tengo cada parante individual. Y algo que me molestaba mucho es que este monitor tenía un parante muy distinto a este monitor. Así que dije ya, tengo que unificarlo. Y me conseguí ese rack o soporte, no sé qué es exactamente. Pero voy a poner el link en la descripción, al igual que todo en este video. En cuanto a periféricos, este es mi teclado. Es un G915 TKL de Logitech. Como sabrán algunos, yo trabajo con Logitech. Y algo que quiero decir, por si acaso, es que este teclado yo ya lo tenía incluso antes de trabajar con ellos. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Lo amo. La batería me dura un montón. Ya está viejito. En verdad, tengo acá esta tecla salida. Pero bueno, por ahora lo tengo así. Supongo que ya pronto me toca cambiarlo. Y planeo comprarme el mismo porque me encanta. Y luego tengo este mouse que es el G305. Completamente inalámbrico. No tiene ningún tipo de luz, pero es demasiado útil. Y usa una pila y casi nunca se le ha cambiado literalmente. O una vez en toda su vida. Después tengo esos parlantes que en verdad no recuerdo cómo se llaman. Los compré hace años. Pero por algún motivo, o sea, el diseño siento que se mantiene bastante actual y se ve bien en mi setup. Así que ahí los tengo. Luego, otro periférico importante que tengo es mi headset. Lo tengo guardado porque no me encanta tener muchas cosas sobre la mesa. Así es que no las estoy usando en ese momento. Y bueno, este aquí es un G733. También de Logitech. Todos mis periféricos son de Logitech. También este headset lo tengo desde antes de trabajar con Logitech. Y hasta ahora lo tengo. También lleva a cumplir sus buenos tres años o por ahí. Y me encanta. Lo uso todos los días. Después está mi micrófono que es el clásico Blue Yeti. Es el que uso para mis directos. Y lo uso para algunos de mis videos. En verdad, casi todos mis videos los grabo con esto. Tiene una muy buena calidad de audio. Lo recomiendo mucho. Pero en verdad, yo ya estoy buscando tener algo un poco más profesional. Estoy pensando en ese micrófono que todos los streamers tienen. Que es el Shure. No recuerdo ahorita el nombre. Pero por ahora en verdad me ha ido excelente con el Blue Yeti. Y lo tengo en este brazo. Este soporte que en verdad es genérico. Lo compré. Ni siquiera me acuerdo. Pero es como el brazo más genérico que puedes encontrar para un micrófono. Algo que me olvidaba contarles es lo de la cámara. Esa cámara es una DSLR de Canon. Es una Rebel SL2. Es bastante buena. No es nada guau. Antes grababa mis videos con eso. Pero ahora estoy grabando con una Sony a 6400 por si acaso. Ya no usas. Entonces la uso para mis directos. Y normalmente tiene un aro de luz. Pero ahorita estoy usando el aro de luz para grabar este video. Así que no lo van a ver. Otra cosa que me olvidé de decir es el mousepad. El mousepad es un Rocket Sense. Que es bastante grande. Tiene las lucecitas. Y me va bastante bien. Fue un regalo. Pero en verdad me gustaría tener uno de Logitech. Ya que tengo todo de Logitech. Y en verdad preferiría tener todo de una misma marca. Luego tengo aquí este stand básico de celular. Como pueden ver tengo una laptop y una PC de escritorio. Y bueno, sí. Yo sé que normalmente es una u otra. Pero es que esta laptop es mucho mejor que mi PC actualmente. Entonces yo uso esta laptop para jugar. Y uso esta PC para los directos. Yo juego aquí como si fuera una consola. Literalmente esta laptop está conectada a la capturadora de esta PC. Y esta PC es la que bota la señal del directo. Por así decirlo. Mi laptop es una Rockflow X13. Es una laptop muy... Es demasiado versátil. Puede volverse prácticamente en una tablet. Pero aún así es una laptop más fuerte que mi PC. Es increíble esta laptop. Y bueno, no les voy a mentir que Asus me la ha dado. Me la dieron porque soy embajadora de la marca. Y puede que piensen que por eso es que hablo maravillas de esta laptop. Pero es que en verdad me gusta muchísimo. Ya cada uno decidirá si es que me cree o no me cree. Pero bueno, esta laptop es más fuerte que la PC. Porque se conecta con esa GPU externa. Eso de ahí es una 3080 externa. Que la conectas a esta laptop. Y se convierte en un maquinón. En una PC gamer muy fuerte. Y bueno, por eso es que aquí es donde juego. Y no aquí. Porque esto tiene una 3080. Si es que lo desconectas. Igual es muy buena la laptop. Tiene una GTX 1650. O sea, no está para nada mal. Pero obviamente cuando le conectas la 3080. Es que se transforma y se vuelve una super laptop. Ahora toca mi PC de escritorio. Esta PC ha mutado muchísimo. Básicamente ya es otra. O sea, yo me armé mi primera PC gamer en el 2016. Y hay algunas piezas que todavía quedan de esa PC. Que es la GTX 1070 Strix. Y unos cuantos ventiladores que los tengo desde esa época. Pero el resto de partes ha ido cambiando con los años. Y ahora sí vamos parte por parte. El case que tengo es uno de NZXT. Una marca que me encanta. Hacen cases super minimalistas. Este modelo es el H510. Luego la motherboard es una MSI. MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi. Tiene acá su antenita del Wi-Fi. Y la verdad que es muy buena. No me ha fallado. La tengo desde el 2020. Luego de RAM tenemos 32 GB de RAM. De esta marca que se llama G-Skill ML. El modelo es Trident Z Neo. Y en verdad yo no conocía la marca. La conocí el año pasado por reviews. Y me convencí. Vi que era muy compatible con mi procesador. Así que me lancé. La compré. Y desde ahí me ha ido muy bien. Recomiendo mucho esta marca. Antes tenía una Scorsair. Y nada que ver. Demasiados problemas. Demasiada pantalla azul. Me harté. Y me compré esa marca. Y me ha encantado. Bueno. Mi procesador es un Ryzen 9. 3900X. De 12 núcleos. Me va excelente con ese procesador. Antes yo era Team Intel. Ahora soy Team Ryzen. Pero en verdad me da igual. Cualquiera de los dos. Mientras funcione bien. Todo bien. Entre otras cositas. Tengo una refrigeración líquida. Cooler Master. No me acuerdo el modelo exacto. Pero lo voy a poner en la descripción. De almacenamiento. Tengo un Tera de disco duro. 480 GB de SATA. Y otro Tera de NVMe. Y qué más tengo para decirles aquí. Creo que nada más. Ah bueno. Tengo ahí el gato. Que es la capturadora interna. Que es mucho mejor que las externas. Esa me permite capturar a 4K 60 FPS. Y por último. Tengo una fuente de poder Thermaltake de 850. Que me ha ido súper bien. Como pueden ver. Desde que compré este case. No le he quitado este plastiquito. Porque literalmente quería hacerlo en este video. Y este case ya lo tengo hace un poco más de dos años. O sea. Desde ahí que quiero hacer este video. Y no lo hacía. Por lo que les conté que iba mutando. Así que es momento de sacarlo. Porque estamos aquí. Este es el video. Este es el momento que estaba esperando. Así que vamos a darle. No puedo creer que... No quiere salir, creo. No quiere salir, creo. Oficialmente ya no es virgen mi case. Todo este tiempo ha estado esperando para que le saque esa cosa. Así que bueno. Tenía que pasar eventualmente. Y yo quería que fuera en este video. Así que ya. Ya está. Estoy feliz. Pero a la vez estoy muy triste. Porque me había acostumbrado a que lo tenga ahí el plastiquito. Casito me olvido de la silla. Siempre me preguntan. Arandana, ¿de dónde es tu silla? En todos los directos. Y bueno. Siempre respondo. Es una silla que me compré aquí en Lima. Se llama... Bueno. Es una tienda que se llama NIM Design. Lo voy a dejar en la descripción también. Y el modelo se llama NIMO Y2. O 2Y. No estoy segura. Es una silla de oficina normal. Sí me gustaría tener una silla gamer. Pero hasta ahora no he encontrado mi silla ideal gamer. Así que esta es mi silla. Y bueno. Me sirve. Eso ha sido todo en la zona de mi setup. La zona de mi PC. Y bueno. Mi laptop. Es una de las zonas más importantes. Bueno. Todas las zonas son importantes. Pero es que esta zona es indispensable. Porque aquí es donde edito. Donde hago mis directos. Donde tengo todo mi proceso de creación para los videos. Etcétera. Así que por eso es muy muy importante. Y espero no haberme olvidado de nada. Pero igual voy a dejar todos los links en la descripción. Para que puedan ver el precio más o menos de cada cosa. Ahora vamos a pasar a la zona de consolas. O zona chill. Esta zona empieza donde termina la parte de mi PC. Aquí están todas mis consolas. Las nuevas. Las retro. Mi televisión. Algunos coleccionables. Cuadros. Mi pecera. Mi plantita. Y por supuesto. Mi Puff. Que es donde me siento a chorrear. Y a jugar todos mis juegos en la televisión. En este Puff. Estoy un montón en la laptop. Respondo mails. Hago guiones. O cosas así. También estoy mucho con la Switch. O sea. Yo juego más que nada Switch en modo portátil. Y casi siempre lo juego aquí. Aparte. Este sitio es súper cómodo. Y tengo esta mantita de Minecraft. Que es como que la receta para hacer TNT. Así que bueno. Si te gusta Minecraft. Probablemente ya te hayas dado cuenta de esta mantita. Y bueno. Este Puff. Lo que hago con él. Porque no siempre lo tengo aquí. Es llevarlo para allá. A mi zona de consolas. Así que ahora vamos a ver cómo hago para poder lograr eso. Lo que hago aquí. Es jalar el Puff. Al frente de la televisión. Para cuando quiero ver series. Películas. O jugar con alguna de mis consolas que está ahí. Así es como yo juego videojuegos. Cuando les digo. Que no quiero jugar algo en un directo. Porque quiero disfrutarlo. Quiero estar cómoda para jugarlo. Me refiero a que lo quiero jugar aquí. En este Puff. Al frente de esa televisión. Así que ahora voy a enseñarles todas mis consolas. Pero no voy a profundizar mucho en cada una. Porque planeo hacer un video eventualmente. De mi colección de consolas de sobremesa. Así que por ahora. Así nomás. Les voy a enseñar todo lo que está aquí. Primero tengo mi Switch OLED. Ahí arriba. Que es la Switch que más uso actualmente. La tengo junto a estos amigos de Emi y Samus. Son los de Metroid Dread. Y en verdad los tengo junto a la Switch OLED. Porque Metroid Dread fue el primer juego. Que jugué en mi Switch OLED. Aparte que se ve todo lindo blanquito. Y aquí abajo tengo las dos consolas de última generación. La PlayStation 5 y la Xbox Series X. Se llevan muy bien. Todo el día están juntas. No se pelean. No se odian como muchos creen. Y bueno. Tanto la Switch como estas dos consolas. Pueden conectarse a la televisión y a la PC. Por eso ese es el sitio ideal para tenerlas. Luego tenemos la televisión. Que es una 4K básica de LG. La más barata que encontré cuando quise pasarme a 4K para jugar en mi PlayStation 4 Pro. Así que me compré esa porque fue la primera que encontré literalmente. Luego abajo de las consolas de nueva generación y sus mandos. Tenemos las consolas retro de sobremesa. Empezando por la Super Nintendo. No tengo la primera Nintendo. La NES. Así que bueno. La primera es la Super Nintendo. Luego está la Nintendo 64. Y la Nintendo 64 edición de Pikachu. Que es un poco fea la verdad. Pero es única en su especie. Luego tenemos la Gamecube negra. Con un Game Boy Player. Que te permite jugar juegos de Game Boy en la Gamecube. Lo cual es muy chévere. Si bajamos acá tenemos ahora las consolas retro de PlayStation. Primero tenemos esta que es la Classic. Que hice un unboxing acá en el canal. Y bueno. No me gustó la cantidad de juegos. Ni los juegos que contenía de fábrica. Así que quizás le metí unos cuantos. No diré cómo. Pero ya saben. Y aquí está la PlayStation 1. Que está completamente briqueada. No funciona. Pero la tengo de adorno. Siempre estuvo así. La verdad. Nunca funcionó. Y esta de aquí es la PlayStation 2. Que me heredó mi hermano. Esta es como que lo más legendario de todo mi cuarto. En esta he streameado todos los Silent Hills en directo. No saben todos los juegos. Y todas las horas de diversión que me ha dado esta Play. Y luego está la PlayStation 3 Slim. Que yo no tuve en su momento. La he tenido mucho después. Y aquí abajo está mi caja de Ring Fit Adventure. Este es el único deporte que hago en mi vida. Y tampoco es que lo haga mucho. Así que bueno. Este es mi ejercicio. Y otras cajas de Nintendo que están completamente vacías. A la derecha de mi televisión está este reloj de la Trifuerza. Que me encanta. Tiene una alarma también. Pero ahorita está desactivada. Porque me harté de tenerla por mucho tiempo. Y luego aquí está este Link arquero de Virgil de Wilde. De la marca Dark Horse. Muchos presenciaron cuando Nico, mi gatito, lo tiró en pleno stream. Lo rompió. Pero ya lo pegué. Y nadie se daría cuenta que en verdad está bastante roto. Muchas gracias Super Glue por existir. Aquí abajo está mi Wii U. El mismísimo que usé para el video de ¿Vale la pena comprar una Wii U en el 2017? Junto a dos Amiibos de Super Mario 3D World. Y ahí hay un juego de Super Mario 64. Y aquí está la Gamepad que bueno. Es necesaria para jugar en la Wii U. Aquí abajo. Tengo tres Wiis. No me pregunten por qué. Pero tengo tres Wiis. Dos blancos y uno rojo. Varias figuras de Mario y Luigi. Incluidos estos Pixel Pals que se les acaban la pila muy rápido. Y este Game & Watch de los 35 años de Mario que ya lo conocen. Y aquí abajo por último. Tengo mis dos consolas Classic. La NES Mini y la Super NES Mini. Aquí al costado de mi Link está mi acuario. Este acuario tiene 80 litros. Es de agua dulce y es un acuario comunitario. O sea pueden vivir muchas especies juntas. O sea son compatibles. Por ejemplo tengo Ancistrus que se encargan de limpiar. Tengo Tetras Cristal, Tetras Neón, una beta hembra. Tengo Lochas Kuli, una Locha Pakistaní. Y bueno creo que eso es todo. Ah también tengo un laveo pero ahorita está escondido. Es un poco tímido cuando me acerco. Y eso es todo. En mi otro cuarto donde duermo tengo dos otros betas. Pero bueno no se los voy a enseñar porque no están acá. Pero sí este es mi acuario y para mí es muy importante. Es gran parte de mi cuarto gamer. Así que se podría decir que son peces gamers. Aquí abajo del acuario tengo cajones. En este primer cajón tengo los controles que más uso. Este lo uso con mi PC. Este aquí es el Pro Controller de la Switch. Y bueno Joy-Cons que siempre se están usando. Los demás controles de todas mis consolas retro los tengo guardados en otros cajones. Luego aquí tengo varios cachivaches. Esta cosa de la Switch OLED que siempre se cae y se pierde. Y aquí más cachivaches en verdad no vale la pena que les enseñe. Y aquí si abro tengo todo lo de mis peces. Todas las cosas del cloro para matar el cloro, el amoníaco, químicos y comida de peces básicamente. Para terminar con esta zona, la zona chill y bueno con todo el tour quiero enseñarles mi plantita. Esta es una calatea pavorreal que es una planta que se adapta muy bien a lugares donde no cae mucha luz. Luego aquí al costado está la M de Monster. Monster es una de las marcas que me auspicia por eso tengo ahí la M. Y aquí arriba están todos mis posters de Zelda que los he conseguido simplemente en GameStop preguntando si es que hay posters gratis. Luego aquí está el rompecabezas de Breath of the Wild que si no me equivoco son mil piezas. Y aquí abajo está el primero que armé que es de Ocarina of Time donde sale Link montando a Epona en la pradera de Hyrule. Aquí al costado de estos posters, arriba de mi plantita, tengo este espacio en blanco que está reservadísimo para mi placa de los 100k que se supone que está en camino. Ojalá llegue pronto porque les estoy esperando con muchas ganas. Y aquí están mis posters de Ghost of Tsushima. Son unos posters que me regalaron y que yo mandé a enmarcar y se ven súper súper chéveres. Me encantan. Y aquí por último tengo las últimas dos repisas. En el primer piso está mi Playstation 4 Pro de Death Stranding que es la única edición especial que tengo de algún Playstation. Luego está mi Playstation Vita que es el único portátil que tengo de Playstation, bueno de Sony por ahora. Y aquí está mi Playstation 4 Fat que es el Playstation que más he usado en toda mi vida. No saben cuántas horas le he sacado a esta gorda. Y acá arriba tengo todas mis coleccionables de Skyrim. Skyrim es uno de mis juegos favoritos como ya sabrán algunos. Y aquí junto a las cosas de Skyrim está el cuadro que me regalaron mis moderadores el año pasado por mi cumpleaños con mi logo. Y es muy bonito. Atrás tiene unas palabras súper bonitas que me dedicaron. Y ahora sí, eso es todo. No mentira, eso no es todo. Les había dicho que Nico no podía estar aquí en mi cuarto gamer por una razón. Y la razón está aquí adentro, así que vamos a ver. Ella es Siena, una gatita que rescaté la semana pasada. Estaba en la calle con Mane, mi moderadora, que vino desde Ecuador. Y la vi porque se parecía mucho a Nico, mi gato. Entonces me acerqué a acariciarla. Aparte que era igual de gorda que Nico. Y resulta que no era gorda como Nico, sino estaba preñada. Así que no la podía dejar en la calle. Me la tuve que traer acá a mi casa. Y la he tenido que poner en mi cuarto, en mi cuarto gamer. Porque ni Nico ni Arturo se le pueden acercar. Ella es muy sobreprotectora, muy territorial. Porque justamente está preñada. Así que se ha convertido la dueña de mi cuarto gamer. Y mis otros gatos por ahora no pueden entrar acá. Porque ella se molesta. Así que bueno, pronto va a tener a sus crías. Y espero que esté feliz. Porque en verdad yo no la podía dejar en la calle. Ahora sí, eso ha sido todo para el tour de mi cuarto gamer por los 100K. Y quiero agradecerles a cada uno de esos 100K arandanitos. Que en verdad creo que ya somos más de 100K. Somos como 103K. Así que muchas gracias a todos los que se han suscrito hace tiempo. Los que se han suscrito recién. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad. Y motivarme a seguir haciendo esto que hago. Y ahora sí, eso ha sido todo para este video. Espero que les haya gustado mucho. Y como siempre quiero agradecerle a mis super arandanitos Ultimate. Dejo aquí sus nombres. Gracias por apoyarme todos los meses. Y ya nos vemos en el próximo video o directo. Chaofas. 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 Gracias.